Buenos días, gracias a todos por estar aquí en la celebración de su fiesta. Son 25 años de Jazz Fest, el año que viene en la celebración del festival que va a ser de marzo 26 al 29. Estamos dedicando el festival 25 años a todas las personas que por este 24 años hasta ahora han respaldado, nos han dado la energía, nos han dado el entusiasmo, nos han dado el deseo de seguir haciendo este evento año tras año. Cuando hablo de nosotros, hablo del equipo de producción que han estado envueltos en todo esto por tanto tiempo, mayormente todos empleados de la división de licores, de ventas y compañías, algunos asociados de otras divisiones, pero también hablamos de la dedicatoria del evento que se dedica al público, que por tanto tiempo ha estado dándonos las energías, a los músicos que tienen un compromiso intenso con todo lo que es el evento, pero muy importante también a toda la gente de la prensa que año tras año nos ayudan, nos dan ideas, nos respaldan, nos critican para hacer un evento mejor y sin duda si hemos llegado a 25 años es porque el esfuerzo colectivo de todos esos elementos que son necesarios para haber hecho el festival por 25 años han tenido un mismo propósito, que es fortalecer el evento, hacerlo mejor, hacerlo más creativo, más interesante, más productivo y por eso estamos aquí celebrando la fiesta de ustedes. Se llevará a cabo, como dije, del jueves 26 de marzo al domingo 29 de marzo en el Anfiteatro Tito Puente. Seguimos pensando que con las limitaciones que puede tener el espacio es el sitio idóneo para hacerlo, tendiendo los riesgos que conlleva hacer un evento de esta naturaleza al aire libre, si entendemos que el sitio provee el ambiente y la energía que tanto define este estilo donde el músico se comunica con el público, el público se sigue comunicando con el músico y eso es lo que hace el jazz un estilo tan particular. ¿Quiénes vienen este año al festival? Pues, como dije anteriormente, en el elemento artístico se le dedica a todos los músicos que por muchos años nos han respaldado con su energía, con su dedicación y con su compromiso. Estos son casi todos, después les hablo del que nos falta, pero vamos a tener a Julito Alvarado, Millo Torres vuelve al festival haciendo una presentación de jazz dentro del estilo tan particular que tiene él. Viene David Sánchez, Eddie Gómez, Michelle Camilo, que viene con Sexteto, 3 plus 3. Viene Larry Monroe, que es un profesor de Berkeley que empezó las clínicas en Puerto Rico. Esta vez viene con un grupo de profesores, la gran mayoría de ellos todavía profesores de la escuela. Ya Larry se retiró de Berkeley, pero por la conexión que ha tenido con el festival y con Puerto Rico por tantos años, pues consideramos importante tenerlo aquí. Viene Abraham Laboriel, con Open Hands, Gusto Almario viene con él también. Y viene Giovanni Tomaso, que es el bajista y director musical del Umbria Jazz Festival, que lo tuvimos aquí en otra ocasión. Y, of course, Eddie Palmieri va a estar con nosotros también. Tenemos otros artistas que estamos invitando, todavía no podemos confirmarlos porque no tenemos confirmación, valga la redundancia por parte de ellos, que serían para Monster Presentation, que vamos a tener el domingo para siempre el festival, que va a estar dirigido por Michelle Camilo, y obviamente va a contar con la participación de todos estos músicos que he mencionado, y algunos otros artistas invitados que tendremos para este evento. La idea es celebrar con todo nuestro público y con toda la gente que ha hecho esto posible, que los músicos que nos han acompañado por todos estos años, y interesante cómo ellos se han comprometido con el evento y se han comprometido a hacer cosas atípicas versus lo que han presentado otros años. Como ustedes saben, Hace cinco años empezamos a reproducir el compromiso que tiene Méndez y compañía con la expresión musical del arte, llevar eso a la expresión artística gráfica. Y hemos hecho la convocatoria para el diseño del cartel por los últimos cuatro años, y este año no va a ser la excepción. Por eso, queremos dar oportunidad a artistas puertorriqueños, gráficos, a que participen de la energía que es el Puerto Rico Jeriquen Jazz Fest. Por eso hoy también anunciamos la convocatoria a los artistas del patio que llenen de creatividad y diseñen el cartel conmemorativo para el Puerto Rico Jeriquen Jazz Fest del 2015. Entendemos que es un concepto un poquito más etéreo y un poquito más difícil de abrazar, porque cuando se le dedica a un artista en específico, pues ya eso le da una dirección, le da un sentido gráfico, y después hay la música y el estilo, hay la apariencia del artista, hay su carácter y su personalidad. Aquí entendemos que la belleza de este ejercicio va a ser como los artistas pueden entender de qué se trata el festival, qué hemos logrado en estos 25 años, y cómo lo pueden reproducir de una forma que sea fiel y leal a la energía que por 25 años ha transmitido el festival. Los artistas interesados tienen a partir de hoy para someter las piezas participantes, como es de costumbre, el tema del cartel será el homenajeado, que en esta ocasión es el público y todo aquel que de alguna manera u otra ha contribuido al evento musical por los pasados 24 años. La adicción del cartel se hará a través, como se ha hecho en otros años, como en otros otros años, a través de un proceso muy figuroso mediante un panel de jueces con experiencias en las artes plásticas, visuales, diseñadores gráficos y publicidad. Lo importante, las reglas son las muy similares a las de otros años y las reglas van a estar en el website de www.cuartorricogenicanjazz.com Ustedes se acordarán que hace 20, en el 20 aniversario del festival, se hizo una competencia, una convocatoria a fotógrafos para que sometieran distintas fotos para hacer un libro del festival y esa pieza creo que es una pieza ejemplar que de verdad pudo recordar y cubrir muchos eventos significativos, algunos de los cuales yo me había olvidado involuntariamente y otros voluntariamente. Pero fue una obra fantástica y este año queremos hacer un esfuerzo en esa dirección. Se llama 25 años, 25 historias. Con motivo de la celebración del 25 aniversario del Puerto Rico Nican Jazz Fest, Méndez y compañía hará una retrospectiva histórica de los 25 momentos más memorables del festival a través de los pasados 24 años. Para escoger estos momentos invitará a los miembros de la prensa, periodistas, fotoperiodistas, críticos de músicos, fotógrafos. Ustedes están aquí obviamente porque cualifican para esto y por eso estamos haciendo un anuncio hoy también, a que de manera voluntaria sometan lo que para ellos han sido los momentos más memorables y significativos del Puerto Rico Nican Jazz Fest. Estos podrán someter escritos, fotos o textos y que cada participante se dé los derechos del material entregado a la compañía, quien podrá usarlo en material promocional y o de exhibición. La idea es contar todos, una vez se seleccione estos 25 momentos, contarlos en una exhibición que se podrá presentar en un sitio de libre acceso al público en general. Podrán participar miembros de la prensa dentro y fuera de Puerto Rico que hayan sido previamente acreditados para cubrir las pasadas ediciones del Puerto Rico Nican Jazz Fest. Una vez se entreguen los materiales a Méndez, se escogerán sin orden de preferencia los 25 momentos. Estas historias se recogerán en una exhibición educativa e interactiva de forma digital, con miradas a realizar una exposición física y eventualmente un libro. Es otro de los elementos que estamos dando al festival. Como ustedes siempre, ustedes conocen muy bien, la razón fundamental del festival es el programa de Berkeley en Puerto Rico y estamos totalmente comprometidos con la educación musical. Los artistas participantes, la mayoría de ellos estarán presentes en la conferencia de prensa que será el miércoles 25 de marzo y durante esa semana estarán llevando a cabo presentaciones en las escuelas, posiblemente en el conservatorio y también en las escuelas de Carolina, si tenemos la oportunidad de hacerlo, para maximizar la disponibilidad de estos artistas y celebrar el elemento educativo que sigue siendo una parte fundamental del Jazz Fest. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!